Música Será hasta el próximo miércoles por FM 100.5 FM Brazo Abierto, Viva la Música Muchas gracias Muchas gracias hasta el próximo miércoles La dejamos conmigo Música 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 No te haré miedo Porque no te haré miedo Ay no tienes miedo Porque no tenemos miedo No tienes miedo Porque no tenemos miedo Ay no tienes miedo Que lo que no tenemos miedo Si Música Viva la Música Música Viva la Música Están detrás de su armadura militar No ven jugar, no ven reír, no ven amar No ven lucha, no ven detrás de su armadura militar Nos tiene miedo, porque nos tenemos miedo Porque nos tenemos miedo Están detrás, van para atrás, viven atrás, soledad atrás Están detrás, están detrás, van para atrás, viven atrás Están detrás, están detrás, van para atrás, viven atrás Están detrás, de su armadura militar Nos tiene miedo, porque nos tenemos miedo Porque nos tenemos miedo, porque nos tenemos miedo Cuando nos tenemos miedo, porque nos tenemos miedo Música ¿Por qué no tenemos miedo? Música